Esco, mis felices, un bienvenido a un nuevo video contra el estrés global ofensi Estoy aquí con el señor Isco Dos para dos y como siempre que empezamos en nuque, tío Tengo uno en off Vale, hay uno al fondo, puerta izquierda al fondo Siempre en nuque Eh, atacando, tío ¡Hola! Diez en uno y me ha pegado un headshot ¡Alucinante! Estaba arriba izquierda, el otro ni zorra, eh El otro estaba allí al fondo Creo, o no sé si era ese Diez en uno y él me ha pegado un headshot nada más ¡Puf! Y a tomar por culo Pues muy bien ¿Qué rangos son? Tío, no se emparejará con gente de nuestro nivel algún día 24, loco ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿ese era el que le he dado yo diez en uno? No, era el otro ¿Y el otro? Walhat, dice Está encima de ti Va por derecha, creo ¡Ay, los tobillos! Que se los ha reventado Tío, muérete ya ¡Muérete ya, pobres, tío! ¡Que no se moría! El tobillero, te voy a llamar Estoy... ¡Ay, casi! No se moría, tío Ir con el tobillero, señor No se moría Es que no te has movido esto rápido Vas como... No sé, como con lag O sea... Me ha pegado mi mojón de FPS Puede ser No veo a nadie A fondo no hay nada 82 en 4, dentro En doble Va para oficina 82 en 4 Mi flash No le ha gustado mucho Nada, nada, tranqui Eso ha sido... Ahí no se ha metido Eso ha sido el que ha tirado Pues ese era El que estaba... Vale, pues nada A 18 de vida Me mira en su frente Y nada Voy a pipa Ya, yo también Es que no me apetece nada Ir al lock Pero bueno Pues ten cuidado Que hay uno con acá Me meten humo aquí Está en fondo Uno en fondo Y molo Me meten humo, molo De todo Estoy en office Atrapado ahora mismo Hola Y yo un cegao Uno tengo encima, creo, eh No, lo tiene Lo tiene ahí Entrándote ¿Uno muerto? Buena Y mi AK Te vuelvo en el ajoputa Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uf Ah, bueno Me da para... No sé si pillar Nada Seguiré con esto Por el momento Te pillaré Mi AK ¿Qué te ha pasado? Que me la ha quitado Y se lo he robado otra vez Dios mía ¿Teléfono? ¿Fuera uno? ¿Dónde? El fondo derecha El otro no sé dónde está, eh Voy a ver si está encima de ti No, está aquí en derecha También me parece, eh Cuidado, mete un flash, eh Sí, lo veo Veo la cabecita Está nada, eh Vale, vale Planto Muerto ¿Qué? Sí, 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 sí ¿Qué? Aquí encima flotando Y encima flotando ¿Vas con la AUG? Me la llevo, chaval Esto me lo llevo yo ¿Quieres AUG? ¿Para ir por abajo? Mmm, vale Eh, que me weas Veo que te viene en el mar Sí, aquí tengo uno Muerto Y el otro no lo sé dónde está, eh Abajo, abajo Te entra Bueno ¿Te he dado? Sí, te he dado Sí ¿Pero de mucho? ¿Cuánto te he dado? Estoy a 39 No sé No Ah, 17 Te he dado 16 Te he dado más el otro que yo Venga, ahora coge y me viene otra vez por oficina Compañero Entra, va Si lo estoy deseando Me va a entrar por doble La oficina está tocado, eh ¡Hostia! Que había uno en oficina Dímelo ¿Te he visto uno nada más? Es que el otro me ha entrado por doble Me he puesto a recargar No sabía que había una oficina Tío Pues he perdido la Que lo he perdido Bueno, tengo pasta Qué susto me ha dado el de oficina Loco La última vez que lo vi estaba en oficina Cuidado aquí derecha, eh Cuidado ahí esa esquina Mira que lo sabía Mira que lo sabía, Julio No, no te da tiempo Pero mira que sabía que estaba ahí No sé, la gente como no le da tiempo, tío Eh, porque el espejo más cerca Mira que sabía que estaba ahí el tío, eh Era lógica, digo yo No, no O sea, es que siempre se ponen en esa esquinita Tengo uno en puerta doble No lo vete de ahí No Me está disparando el otro también Me está disparando el otro En tu cara, cabrón Bueno, en mi cara Pero sal, sal Si es que desde donde estás Tiene a los dos, tío Tiene al de puerta doble Y al otro Me deja morir el disco Me deja morir Qué pesado con puerta doble Si por ahora me va A chupar un pie Voy a meter un molo Primero voy a meter una piña aquí Que no me fío Efectivamente venga Toma, ¿por qué no? ¿Qué has hecho, disco? Qué susto me ha dejado de ser colgado Qué susto me ha dado Abrí la puerta y me ha encontrado una sorpresa Si, este me venía por oficina ahora Escucha a defender, eh Wow, quinde ¿Qué? Sorpresa, wow, quinde Vierte la puerta Madre mía, el disco Lo que hay que escuchar Voy a intentar hacer el lío, eh Déjame pasar, déjame pasar Déjame pasar, déjame pasar En doble los dos Muerto uno y el otro lleva un tiro, eh Vente, vente conmigo Vente conmigo Vamos a chantarle Cuidado, Fizz Cuidado, Fizz Sí, 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 sí Muerto Está bien Qué basura ¿Dónde me vas con la T9? ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? Han venido los dos por ahí Muy felices ellos Voy con el M4 ya, eh Yo me he pillado el MP5 Y he pillado un Un Mali Lo voy a meter ahí en doble, eh ¡Ay, el bugazo! No asoman, no asoman Creo que van por arriba, eh Han abierto y se ha quemado El gilipollas Cuidado, arriba El otro también, ¿no? Sí, sí Le pillo espalda, aguanta Dios, buenísimo Pues GG 9-1 Sí, señor A ver si nos dan algo por primera vez A ver Si nos dan algo No, nos van a dar las gracias Nos van a dar, Isco A ver Espérate, que vienen las gracias Por darnos No nos dan Entonces sí te dan algo, eh Ahí lo llevan ¡Hala! Y te dan la MP9 Y te dan la skin de un arma que se usa Pero qué, tío ¿Me han dado aquí? Sí, la MP9 Bueno, gente Espero que os haya molado Si es así, ya sabéis Dejad un pedazo de like Suscribiros y activad la campanita Nos vemos en el próximo vídeo Salud y adiós ¡Adiós!